El motociclista es un motociclista, estuvo en Catar, le tocó devolverse por falta de plata, estuvo en Barcelona, le tocó devolverse por falta de plata, ahora busca apoyo, ayudemos a este motociclista Vallecaucano. Por estos días, John Mario García pone a punto su moto para el campeonato occidental. Empezando por las llantas que son 400, 500, la mecánica, la mano de obra. John Mario figura en el campeonato nacional GP y en el campeonato regional. Es el mejor campeonato que hay en el Valle, en todo Colombia, porque es uno de los campeonatos donde hay más gente, hay más público, más afición. Hace dos años el piloto Vallecaucano ya mostró su talento en MotoGP en Catar. Allá en una monomarca, ocupamos el segundo puesto, estuvimos en un hoste de Barcelona, la cual pues tuvimos muy buenos resultados, muy rápido en la pista, pero pues por cuestiones económicas no pudimos estar en un equipo. A sus 19 años, es figura nacional de la moto velocidad y sigue con su sueño internacional. Pues la verdad eran como 180, 190 millones de pesos que teníamos que conseguir para solo una valida. Por ahora, John Mario García lista su participación este fin de semana en el campeonato occidental en Cabasa.